En un área de reciclaje de chatarra, se aprecia una grúa compactadora. La limusina negra entra. Le colocan la cabeza al muñeco. Su cabello es color naranja. Colocan la tapa del compartimiento que está en su espalda. Dentro introducen las baterías. Lleva una camiseta a rayas de muchos colores. Un overol celeste. En el babero las palabras chicos buenos. Los chicos buenos. La limusina negra llegando a la fábrica de juguetes, los chicos buenos. Las oficinas se ubican en un edificio con vidrios tornasolados. A un lado se encuentra la fábrica. Se aprecian varios vehículos de carga pesada estacionándose frente a la fábrica. Un hombre joven abre la puerta de la limusina. Buenos días, señor Sullivan. Tengo una reunión en unos minutos con varios accionistas muy nerviosos, Madson. Espero que haya buenas noticias. Sí, señor. Las hay. Todo supermercado en el país está mostrando los encabezados de Andy Barclay y su buen chico asesino. ¿Qué hay de la madre y los policías que estaban en el caso? Los policías fueron inteligentes. Lo negaron todo, lo cual está bien porque ahora no pueden lastimarnos. Pero la madre es algo muy diferente. Ella apoyó la versión de su hijo en la corte y ahora está bajo observación psiquiátrica. ¿Dónde está el chico ahora? En el centro de crisis infantil Midtown. Lo llevarán a un hogar sustituto. Me duele el estómago, Madson. ¿A esto llamas buenas noticias? Sí. Bueno, no, señor. Ahora las diré. Nuestro mayor problema han sido los rumores. Señor Sullivan, ¿qué tal? Muchas personas están diciendo que algún bromista aquí en la compañía debió alterar la voz en el casete del muñeco. O algo como, hola, soy Chucky, soy el estrangulador de Lakeshore y voy a matarte. Algo similar. Bueno, señor, algo similar. Pero la buena noticia, señor Sullivan, es que tenemos al muñeco. Abren una puerta que indica laboratorio de prototipos. Tras un cristal trabajan cuatro hombres en el laboratorio. Lo hemos reconstruido de punta a punta. Gran parte de él estaba incinerada, pero todo concuerda. La voz del casete, los mecanismos auxiliares y no encontramos nada. Este es un informe de calidad. Sin duda alegrará mucho a los accionistas. Yo quiero ver el muñeco. Por supuesto. Pulsa el intercomunicador. Caballeros, el señor Sullivan está aquí. ¿Están listos? Permítanos un minuto. No estamos acostumbrados a hacerlo manualmente. Uno de los hombres del laboratorio pulsa unos botones en una máquina de ensamblaje. Chucky, de unos 80 centímetros de alto, acostado en la mesa. Un brazo mecánico baja lentamente con los globos oculares. La máquina se detiene. Uno de los hombres pulsa los botones. ¿Qué sucede? No lo sé, se atascó. Es solo... ellos pronto terminarán. El brazo mecánico baja nuevamente. Coloca los ojos en sus cuencas. Al detenerse nuevamente, el hombre golpea a la máquina. Desde los ojos hasta la máquina ensambladora se produce un campo eléctrico. El hombre se electroquiza. La descarga eléctrica lo lanza hasta el otro lado del laboratorio. El hombre cae al piso con el rostro ensangrentado y el cabello quemado. En un centro de adopción. Andy, ¿aún continúa soñando con Chucky? Mason al volante. Chucky parado entre los asientos delanteros. Lo apunta en la cara. Se acerca a un estacionamiento. Ahora estacione el vehículo. Mason se estaciona lentamente bajo la fuerte lluvia con relámpago. Coloque sus manos atrás del asiento. ¿Qué? ¡Hágalo! Está bien, tranquilo, tranquilo. Por favor, no, no me dispare. Escuche, yo, yo no puedo. Efectivo, yo tengo una tarjeta dorada y le daré todo lo que desee. Eso no tiene que pedirlo. ¡Silencio, torpe! Dígame lo que desea. Yo aceptaré. Por favor, llévese el auto y puede dejarme aquí. Pero, por favor, no me hagan nada. Dejen paz. ¡Bien! La pistola es de agua. ¡Está muerto! Mason mira por el espejo retrovisor interno. No visualiza a nadie. Chucky le colocó una bolsa plástica en la cara. Mientras Chucky sostiene la bolsa desde el asiento trasero, Mason forcejea. Tiene las manos atadas tras el asiento. Golpea con los pies el freno y el acelerador. ¡Ajá! 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 ¡Ajá!